¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Diane Morales y en esta ocasión les voy a platicar de un peinado que a mí me gusta mucho y que seguramente ya me han visto que lo llevo a usar. Estoy hablando del chonguito en una media coleta. Es un peinado que está de moda, es fácil de hacer y además es el ideal para usarlo en un look relajado. Tal vez algunas mujeres piensen que peinarte de media coleta es un tanto aburrido o parece de niñita, pero les aseguro que agregándole el chonguito en la parte superior de la cabeza va a cambiar completamente y se verá súper cool. Así que en esta ocasión les voy a enseñar cómo pueden hacerse fácilmente desde su casa el peinado. Vamos a verlo. Hay varias formas de lograr este look. Todo depende de la cantidad de cabello que tengas y la cantidad que sujetes para hacer el chonguito. Puedes comenzar haciendo una media coleta a la altura a la que te sientas cómoda. Sujétala con una liga para el cabello, enrolla el pelo para formar un chongo y sujétalo con pasadores. No tiene que quedar muy apretado, déjalo un poco suelto y para fijar los cabellitos sueltos utiliza un poco de fijador y listo. Para un look muy girly hazlo a la altura normal, pero si quieres algo mucho más chic haz tu chongo hasta arriba, tú decides. Es un look sencillo que puedes hacer en menos de 15 minutos. Te verás peinada y muy guapa. Recuerden que de la moda lo que te acomoda, si te gusta y te sientes cómoda llevándolo, ¿por qué no usarlo? Y bueno esto fue todo por hoy. Si les gustó el vídeo por favor regálenos un like, compartanlo y no se olviden de suscribirse al canal de los rostros. También aquí abajo les van a aparecer mis redes sociales para que me sigan y me escriban por si tienen alguna duda o algún comentario que me quieran hacer con gusto es bienvenido. Yo soy Ana Morales y les mando un beso. Adiós.